No puedes luchar No puedes luchar Una mosca, boom Epa, epa, ¿donde? ¿donde? No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿dónde estás? Yo lo vi, yo lo vi, está aquí dentro Coño Marico, te matas deshazte horrible Marico, wey Sí, wey Creo que mataste tú, marico Bueno, chávere, pa Ay, marico, que pedido esta vaina, weón, esta demasiado peluda, weón No, esta bien, esta bien A ver, este chute tiene esto, me lo va a agarrar mejor Pin bicho acá, weón, no, es nuestro pana, es nuestro pana Me cagué, weón Epa, creo que hay gente, weón, mosca No, no, es nuestro pana, es nuestro pana, mierda, que pedo, weón Que caga, me da Coño, weón Che, me está robando todo, marico Marico, me robó todo, weón, que ladilla, weón No, vale, marico, estamos los cuatro y quedan, marico, quedan once, weón, quedan poquitísimo Tenemos una de ganada, marico, sí Sí, sí Mira, quedamos diez, marico, estamos bien, weón Deja que se maten por ahora, marico, tenemos esto para ganar, weón Sí, pero es que tenemos que quedarnos juntos, estos bichos están todos corriendo como unos hijos de puta, weón Mira, aquí hay un poco de vainas, marico Coño, se me quedó pegada esta vaina, weón Ya, listo Ya, listo Ahí vamos a salir, no estamos de aquí, marico Nos lanzó una granada, nos matamos Sí, sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está, marico Están ahí arriba, Teor, masca Ah, lo lanzó el sensor Dark, marico, quédate Buenísima, buenísima Ahí va, ahí va, Teor, buenísima, bueno Huay, 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 muay, huay, 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 huay Más más huevo, gané Maté los tres, huevón Marico, no puedo creer Estás bien, tío, maté los tres, huevón La hace la granada, marico Qué bien, huevón Uy, marico